Así es, estudios, muy buenas tardes porque tal como lo adelantaban ustedes, la información policial del momento dice relación con la detención de una mujer en el sector Alto de Villavista, específicamente en Los Llanos, que sería sindicada como la cabecilla de una red de tráfico que distribuía droga, tanto marihuana, pasta base y cocaína, en la comuna y la provincia de San Antonio, esto encabezado en este caso por el OS7 de Carabineros de San Antonio, que detuvo durante la jornada de ayer a esta mujer, que además también estaría relacionada con quien es su madre, que también había sido detenida hace algunas semanas o meses por el mismo delito. A continuación pasamos a escuchar las palabras del comandante Eduardo Soto, el jefe de los servicios de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, que nos cuenta un poco más los detalles de esta detención y este trabajo de Carabineros y el OS7. Exitosamente el OS7 de San Antonio logró la detención de esta mujer, Maciel, de la población bellavista, la cual fue sorprendida con más de un kilo de droga, lo cual permite al OS7 decomisar alrededor de 3.000 dosis, las cuales iban a ser puestas en la población bellavista y San Antonio para el consumo de las personas acá en la comuna. El OS7 logró determinar que la madre de ella ya cumple una condena por tráfico de droga y ella ahora va a tener que enfrentar a la justicia con respecto a este delito. Hasta ahí entonces las palabras del comandante Eduardo Soto, que nos comentaba un poco más el trabajo de Carabineros por parte, en este caso, del OS7, que detuvo a esta mujer, recuperando cerca de un kilo de droga entre marihuana, pastabase y cocaína, lo que se reduce, o sea, lo que se traduce en realidad en unas 3.000 dosis que fueron sacadas de circulación, además de la detención de esta mujer que será puesta a disposición de la justicia durante esta jornada. Con esta información entonces cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.